Un soldado acaso el regresor Y un niño enfermo se curó Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya, Aleluya Un ateo que consiguió creer Y un hambriento hoy tiene de comer Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin renara la paz Que no abro a miseria alguna Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que no abro a miseria me Que no abro a miseria me Que no abro a miseria me Y hoy no abro a miseria me Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video